Hola, ya estamos un día más aquí No lo voy a mentir, hoy no tengo el día Pero ya llevo dos o tres días que no tengo el día Y lo grabo ya, no hay vídeo Y no me parece... No quiero dejar sin vídeo Ya sé que no pasa nada Yo lo sé, de verdad No me apetece dejarlo sin vídeo, ¿sabes? Y además es que tengo cosas que subir, o sea Es que se me acumulan, o sea, no os engaño Tengo aquí dos listas Literalmente Dos listas De todo lo que os tengo que grabar Que ya tengo hecho Y además todavía no he subido, o sea, estamos a no sé qué día de mayo ya Y todavía no he subido el TBR de mayo Sci-Fi Voy mal Entonces, no estoy yo en mi día más top Pero mira, va a salir lo que sea Entonces, como tengo grabados Dos o tres unboxings De paquetes Pues digo, mira, les voy a enseñar lo que me compré yo En San Jordi, y lo que me compré el otro día Que fui a ver a mi amiga Carmina, a la Rirrit Digo, y os hago un Unboxing, book haul Así rapidito Y ya la semana que viene volvemos con Con cosas Porque también me he puesto a mirar Cosas para el wrap-up Digo, no, en verdad tampoco tendré todavía libros para el wrap-up Diecis de libros tengo O sea, me salen tres wrap-ups Seguro Porque me pongo a hablar y no me callo ni debajo del agua Pues, eh, todo estupendo Todo maravilloso Entonces, eh, vamos a ello Bueno, os dejo aquí primero los clips Os dejo los clips de los paquetes que me llegaron De los libros que me han regalado Y ahora volvemos Ha llegado paquete Y no sé qué es Porque no es mía Así que doy por hecho que es regalo Entonces, he intentado sacar papelito Pero no encuentro papelito Entonces, bueno, yo os lo enseño Si no hay papelito Pues preguntaré por redes de quién es Porque como no sé si me van a ir llegando paquetes Lo que quiero hacer es grabar un book haul entero De todo lo de mi cumple ¿Vale? Presupongo que será eso Pero no lo sé Así que no sé A ver si saco el libro Que no lo estoy viendo No, no hay papel A ver si es que está dentro No, parece que no hay papel Creo que está así O está al revés Al revés ¡Oh! Ay, qué ganas tenía de tener este libro Por favor Me gustó muchísimo Me da mucha raya que Minotauro No tuviera ni siquiera la decencia de responder Porque es un poco feo Pero bueno, ya sabéis que me encantó Panteón Me gustó mucho, 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 mucho Lo que pasa es que no puedo decir A quién tengo que agradecer Porque no sé quién me lo ha mandado Así que... No hay papel Por favor, persona que me haya mandado el libro Muchísimas gracias Haga... 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 Diga algo Diga algo Estoy muy contenta Muchas gracias Poquitito A ver si lleva nota A ver si lleva nota Agapea Pero ahora sé que no va a llevar nota Otra vez No lleva nota, ¿no? No se ve ¿Esto es la portada? No me digan lo que es Solo si es la portada No Eso sí Pues ya está Lo que estaba preguntando Hija Para ensayarlo bien Oh Oh Ya sé quién me lo ha mandado Carlos Sisi Carlos Sisi Ah, Sisi No me he llegado Esto seguro que... Creo que... Creo que me lo ha mandado Esther Porque me dijo que se la había leído Y le había gustado mucho Qué chulo Ay, qué bonito es Es ilustrado por dentro Ah, qué bueno No, no Tron Niels Fredrickson Es un niño de 10 años Que vive con su madre En el pueblo noruego de Tannem Cerca de Trondheim Pasa mucho tiempo Solo jugando en los prados Y bosques Cercanos a su casa Pero no le importa Porque tiene una imaginación desbordante Paquete Este sí lleva la nota Lleva dos notas De Rocío Dos notas de Rocío No voy a mirar Porque no sé si en la nota Dice algo del libro Entonces así ¿Sabes? Pero yo aquí veo muchas cosas Rocío Te has pasado a tres pueblos Y esto Oh Es que este libro es precioso Me voy a llorar Y no me quiero poner a llorar Me encanta este libro Se lo leyó a mi mamá también Fue muy bonito Mira Oh, qué mono Me encanta este libro Pero es que hay más cosas Oh Sí, la edición de Alma Clásicos Que Me hacía mucha ilusión Es que llegó al trabajo Y me gustó mucho La verdad es que Alma está haciendo unas ediciones guays Pero me gustó No sé Llevaba mucho tiempo buscando una Y No sé Me parecía muy muy chula Es muy bonita Pero Lo reconozco El de la sociedad de los dragones de té Me ha llegado mucho a la pata tuya Qué mono Es muy bonito este libro Es que es muy cuqui Lo único que te crea una necesidad De tener un dragón de té Y no puede ser Es que el final De verdad Os lo digo Solo por las tres páginas finales Que te salen los dragones de té Es que son buenísimos Me encanta este El dragón de té rooibos Pesa 10 kilos Es todo gordito Es todo gordito Y cugui Es súper cugui El té de jazmín Y mira este El de hibisco Es quis Me encanta Ahora voy a leer las notitas Muchas gracias Pues nada Que me hace mucha ilusión Voy a dejar las notitas dentro Porque yo Las notitas de esto Siempre me las guardo Y nada Que me voy a comer Que son horas de comer Sabéis Que me acaba de llegar el Que últimamente estoy muy atenta A Amazon Porque claro Me pican últimamente Y dicen Si yo no he pedido nada Tengo que ser consciente De que van a llegar paquetes Pues eso No os duele No os preocupéis Muchas gracias Me ha hecho mucha ilusión Es muy bonito Una paquetito Uy se ha visto Bueno Creo que sí Tiene tal la pinta De ser de neftys Sí Mi niña Dice que uno de los dos Lo voy a haitear Y que me lo manda Solo para eso Para que lo odie Y lo ponga a parir Me gusta como pensáis Oh Este sí lo quiero Este tenía muchas ganas De leerlo Dicen que está súper bien El club de los libros prohibidos De Kim Hyun Suk Cole Hyun Joo Y Ryan Estrada Este pinta súper súper bien Entonces presupongo Que este es el que voy a odiar A ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué voy a odiar? Cuéntame Tú eres lo que deseo Puede ser Puede ser que lo odie De la morona stringana ¿Quién a nivel han sido amigos Desde la infancia? Su amistad siempre fue prohibida Marcada por una diferencia de clases Pero aquello no impidió Que cayeran presos De un amor adolescente Que no pudieron confesar Antes de que la vida los separara Años más tarde En el momento en el que Bell descubre que su marido Le engaña con otra Quedan regresa Y esto es de época No, no es de época Porque en época No vas a salir De tu décima entrevista De trabajo Esto puede ser Esto puede ser ¿Habéis visto? Mis amigas me regalan un libro Para que lo ame Y otro libro Para que lo odie Y lo ponga a parir Si es que Es que os gusta más El odio Que el tonto un lápiz Si es que yo lo digo Que por cierto Que es porque no es bonito Que etiquetas más bonitas ¿Eh? ¿Eh? Néftis eres el bien de la vida Yo te quiero mucho ¿Tú sabes la de años Que hace que Néftis y yo Nos conocemos Y la de años Que hace que no nos hemos visto En persona? O sea, esto es vergonzoso Esto no puede ser La próxima vez que van a llegar a ganar Nos tenemos que abrir Chiquilla Mira, de Magallanes Me ha hecho mucha ilusión Pues nada, muchas gracias Hemos volvido Hemos volvido Aquí ha pasado dos segundos Pero por vosotros ha pasado No sé cuánto Vamos a ello A ver Vamos a hacerlo por partes Este libro lo tengo Por cosas de la vida Circunstancias y demás Pero bueno ¿Sabéis que me Os acordáis que me Que me llamaba la atención? Bueno, pues no he hecho una colaboración Ni nada de nada Pero hay que decir Ha llegado a mis manos Por una serie De rocambolescas Cosas Y nada Que no lo he comprado Vamos, quiero decir ¿Vale? Que uno lo cogió Uno lo gustó No sé qué Me lo paso Y al final Bueno, acabo aquí Y mi madre se lo ha leído Me ha dicho que Es súper chungo Y no sé qué Veremos a ver Porque yo creo A mí me da miedo El tono El tono que pueda tener ¿Vale? O sea Si se parece a Lux Me va a gustar Pero si es en plan Socialismo Malo Me voy a reír mucho Me voy a cagar en sus muertos Así que espero que no Espero que no vaya por ahí Porque me lo vamos a cabrear Porque estoy de eso hasta El chirrilla ¿Sabes? Y luego yo En San Jordi Me autorregalé a mí misma Este libro Porque me hizo ilusión ¿Vale? O sea Lo vi y dije ¡Ay qué chulo! Y es Simplísimo El libro de cócteles más fáciles del mundo De Larousse Realmente Hay otro de cocina Como menos Hay mínimo Un par o tres de cocina Pero es que a mí De cocina no me interesa Porque yo de cocina Voy muy bien Pero los cócteles A veces es como No sé Esta manera de ponerlo así Me pareció súper genial Porque es como Literalmente Simplísimo Y súper eficaz No sé si lo gustaré yo mucho Porque en verdad Me gusta mucho hacer cócteles Pero no me gusta mucho Bebermelos Cosa que pasan en la vida Neusiana Pero es que me gustó Y como yo tengo Mi colección de libros de cocina Pues mira Pues otro par Para la cocina Y este es que llegó A la tienda Y no llegué a colocarlo Literalmente lo puse En mi sitito de Neus Y cuando acabó Pues me lo llevé a mi casa Porque es que esto es una fantasía O sea Esto es Star Trek Que se llama El Conflicto Q Y es literalmente Las tripulaciones De la serie original La nueva generación Espacio de Foro Fondo 9 Y Voyager Se encuentran por primera vez Y contra su voluntad En una competición Organizada por Q A mí esto me parece Fantástico O sea Que me juntes A las cuatro series Más importantes De Star Trek Sin contar las nuevas Obviamente Y me las pongas Mira es que esto es una fantasía Es que esto es una fantasía O sea Yo dije Esto yo lo necesito en mi vida Yo lo necesito Pues no tengo No tengo nada Es el primer cómic Que tengo de Star Trek Pero es que si todos son así Yo quiero todo para mí Porque esto es una maravilla Esto es una maravilla de la vida Cuando lo leo os digo Pero yo estoy living la vida Ya os lo digo Y en cuanto a libros Que me compré Henry Reed Porque me quedaban euros De tarjeta Remember Y con Carmina y tal Y le dije Le voy a echar un ojo A ver que encuentro Y mira Pillé más o menos Cosas que me parecía Que podían estar bien O que me apetecía leerlas Para comentarlas O para cagarme en ellas También es verdad Pero bueno Primer libro De Joan Rock Que esta mujer me suena Pero no sé si la he leído O no Y es La novia Y el caballero Dice Lucian Barrett Sabía que el deseado A la futura esposa De su hermano Era una ofensa imperdonable Entonces porque sentía Que la pasión Que Melisandre había despertado En él Era algo puro y correcto No sé La portada me pareció decentita Y a mí esto No sé Es de Arlequin Y no sé de cuándo Porque tiene pinta De tener unos añillos ya Pero no sé Me gustó Me pareció tal Aquí tenemos La novia de papá De Paloma Bravo Best series de bolsillo Y este es de una autora Española A ver que tal Este es Un chico que tiene una hija Y entonces ella Tiene que llevarse bien Con el chico y con la hija Y me dio un poco de Miedo Como iba a ir Porque tiene dos niñas Y me pareció interesante Pero también me pareció Interesante para criticar En plan como se lleva Lo de los hijos Porque ya a veces Con estas cosas Me pongo nerviosísima Porque tienen una manía Con volver a los niños Como si fueran seres malignos Que lo que quieren es putearte A ver Los niños Quieren estar con sus padres ¿Vale? Una persona externa No bien metida En la relación Con unos padres Que no hacen lo que deben Pues obviamente Los niños no van a estar Dando palmas Pero eso no es culpa De los niños Es culpa de los padres Que ya está bien De ponerlos como El mal maligno Cuando son críos Un niño de 5 años Obviamente Pues muy posiblemente En muchas situaciones Que hará que sus padres Que hará que sus padres Estén juntos Y si no están juntos Que hará que sus padres Estén con él No que tengan otra relación Que les quite tiempo Porque muchas veces Nuevas relaciones Lo que hacen es que Los padres o las madres Pasan olímpicamente De los hijos ¿Vale? Entonces pues no está bonito De Aled Genief Ya he leído alguna cosa Y no estaba mal Y este es La promesa del Highlander Y mira Escoceses puede ser Muy bien o muy mal Pero yo lo intento ¿Eh? Pues aquí estamos Este lo cogí Por la edición Pero si os fijáis Es la misma edición Que el de Cheryl St. John Que me gustó tanto Y dije ¡Uh! ¡Qué maravilla! Y entonces No tenía nada que ver Porque este es En contemporánea Y tal pascual Pero como es la misma edición Dije Vamos a probar No vaya a ser Luego aquí tenemos Placer bajo control De Catherine Fox Que se supone Que es una Este lo cogí Porque me gustó mucho Porque es Laura Manning Es una sesuda Y responsable científica Pero bajo su inmaculado Y uniforme blanco Su cuerpo desea ser Satisfecho Es difícil mantener La concentración En el experimento Y no en el cuerpo Musculado de Jay Su compañero de equipo Laura y Jay Intentan descubrir Un supresor de la libido Para ayudar a los adultos Al sexo La labor de Laura Es provocar a Jay Para comprobar Si el supresor actúa Pero el experimento No funciona como esperaban Y el alibido de ambos Se dispara Jay y Laura Se pasan las noches En el laboratorio Intentándolo una y otra vez Todo sea por la ciencia No se me pareció Una premisa Graciosísima Este me lo tuve que llevar Porque es Lope de Vega Y a mí Todo lo que sea Lope de Vega Bienvenido sea La Virgen de Lope De Vega De Pedro García Martín No tengo ni puño de idea Si esto estará decente Pero yo vi Lope de Vega Y dije Para mí y para mi casa Ya lo sabéis Soy así de básica Y el último De Candice Her Que también he leído Algo de esta mujer Es tan solo una aventura Premio de no sé qué Pero me da igual Y este desde época Y dije Pues oye Ya está ¿Sabes? O sea ¿Tengo un montón de libros De casa por leer? Sí Voy a seguir comprando libros En Rerit Aunque tenga otros por leer Sí O sea Sí Es una realidad Me hace feliz A mí ¿Vale? Me hace feliz Entonces pues ya está Eso Nada Que si os llama alguno la atención Que me digáis abajo Que cuál más os llama Y tal Que muchas gracias A toda la gente Que me ha regalado cositas Que sois un amor Y que os quiero mucho Como digo siempre Haz donante de sangre Y de médula se pone a la gente Madre mía Tiempo Y ponedlo en tu vida Y se la va a abrir Réviado Réviado